Esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó, esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gusta porque eres salamera Me gusta porque eres vanidosa Me gusta porque eres caprichosa Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gusta porque eres salamera Me gusta porque eres vanidosa Me gusta porque eres caprichosa Me gusta porque tienes muchas cosas Esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gustó Esta cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Gracias por ver el video.